El Gabinete Sectorial de Salud se reunió en la ciudad de Guayaquil para tratar temas relacionados con la gestión de los subsistemas que integran la Red Pública Integral de Salud. El ministro de Salud, José Ruález, informó a los miembros sobre el proyecto de preparación y respuesta ante pandemia, que el trabajo del Ministerio de Salud Pública pudo acceder al Fondo Pandémico del Banco Mundial, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los países frente a futuras amenazas sanitarias. La estrategia tiene como ejes de acción el fortalecimiento del sistema de vigilancia, el diagnóstico y el recurso humano, con la participación activa de instituciones como los Ministerios de Ambiente, Producción, Agrícola y Ganadería. Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI y Agrocalidad. El día de hoy en el gabinete el Ministerio de Salud ha presentado el proyecto de fortalecimiento para la preparación, respuesta y resiliencia ante las emergencias sanitarias en el Ecuador. Este es un proyecto de tres años que tiene como objetivo prepararnos adecuadamente ante posibles pandemias, epidemias. La idea es trabajar en tres ámbitos. El primero es el mejoramiento de los sistemas de vigilancia activa y respuesta rápida ante estas emergencias, ante las epidemias. El segundo es el mejorar la infraestructura, la capacidad de los laboratorios a nivel nacional. Y el tercero mejorar la capacidad del talento humano, la formación y la capacitación. Para eso contamos a nivel internacional con agencias como el CDC de Estados Unidos, que abrirá una oficina en el país.